Por favor, necesito fuerza. ¿Halas? Necesito, bueno, necesito dulzura. Ahorita hacemos un ejercicio de... Actitud. De relajación, porque no me conviene que ninguna esté estresada. Necesito actitud de parte de la bandera y dulzura de parte de la bandera. Me gustan los mayores. Necesito... Necesito un tema. Necesito un tema. En este nuevo episodio de Así es Mérida, el arte y el ballet son los protagonistas. Porque llevaremos hasta sus pantallas un nuevo episodio en el cual mostraremos a todos ustedes una academia que a pesar de su corto tiempo ha marcado gran determinación en nuestra sociedad merideña. Queridos amigos, desde el icónico auditorio universitario de nuestra Universidad de los Andes, desde el auditorio César Rengifo, hoy presentamos a todos ustedes en Así es Mérida. Así es, Evans Dance. ¡Vamos! 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 Erika León es la creadora, la directora artística de esta academia, del cual hoy es protagonista en Así es Mérida. Con ella conversaremos precisamente sobre la formación, la integralidad y todo lo que recoge esta novedosa academia en la ciudad de Mérida. De esta manera conversamos con ella. La formación artística de las niñas que integran esta academia, ¿cómo es su crecimiento? Erika nos lo explica de la siguiente manera. Mira, la formación de las niñas no solamente es ballet. Claro, el ballet es una gran disciplina, es pilar fundamental para una bailarina que aspira a realizar cualquier parte del área dancística. Pero además de eso es disciplina, orden, es amor, es pasión, es educación, es una cantidad de valores que se van formando a medida que va impartiéndose, inculcándose la formación dancística. La integralidad de la formación de cada uno de los integrantes de esta nueva academia, además del ballet, ¿qué otras disciplinas pueden aprender? Ella nos lo explica así. Mira, su formación, aparte de ser ballet, sí está integrada con otras áreas como el ballet neoclásico, el contemporáneo y aparte reciben otras disciplinas que las ayudan a su formación, fortalecimiento y fuerza corporal como lo es la gimnasia rítmica y acrobática. Pero además de esto, esta parte dancística tiene un gran aporte terapéutico en el cuerpo. Tiene un gran aporte de ayudar a la persona con su postura, con sus cosas estéticas y sentirse y verse más erguido, más estilizado. Entonces, estas niñas no solamente bailan, sino también mejoran su condición corporal y son elegantes para todo. Una academia que nace en las dificultades, pero ¿cuál es la proyección a futuro? ¿Qué busca la organización de esta nueva academia? Mira, Even Dance es una escuela de formación. No me interesa que bailen y quede en lo comercial. Me interesa que surjan, que se proyecten, que sean grandes bailarinas, que tengan formación. Más allá de lo económico, que se les vea la formación que han recibido. Eso vale más que mil dólares, que millones y millones de dólares. Me interesa más que todas estas niñas se formen como verdaderas bailarinas. Mira, el arte es lo que mueve el mundo. Sin el arte, el mundo está perdido. El mundo está perdido. La política puede mover el mundo, pero sin el arte no es nada. Entonces, ¿quiénes somos si no podemos apreciar por lo menos de un hermoso paisaje? Nada. ¿Para qué vivimos entonces? ¿Tú? ¡Sele, ahí va! Pero nos vemos el ¡Gracias! 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 Jesús Osorio es instructor de esta academia, de la Academia Everdance, y con él vamos a conversar temas muy importantes, para la cultura general en esta disciplina. ¿Cómo llega Jesús a formar parte del ballet? ¿Cómo llega a interesarse de esta disciplina muy ardua y bastante compleja en nuestra sociedad? Él nos lo comenta de la siguiente manera. Bueno, de por sí siempre me ha llamado la atención lo que son las artes escénicas. Desde chiquito he estado envuelto mucho en el arte, y el ballet fue una oportunidad que me surgió, por vínculo de otras personas que me motivaron a hacerlo, que me dijeron, mira, deberías de hacerlo, sería algo distinto, algo nuevo. Y no pensé que eso fuera a cambiar totalmente mi vida, porque más allá de implementarme una técnica, empecé a descubrir más mi cuerpo, empecé a descubrir muchas más cosas, emociones, sentimientos, aprendí muchísimas cosas con respecto a lo que es la danza, el ballet, la historia es sumamente amplia, y la verdad pues me enamoré completamente de todo, 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 todo lo que engloba un bailarín. En escenas se puede ver algo completamente sencillo, algo básico, pero cuando te pones a hacerlo, te das cuenta que no. O sea, todo lleva un proceso, todo es un proceso, un trabajo, regaños, gritos, muchísimas cosas que lo llevan a uno al éxito. En nuestra sociedad latinoamericana no es muy común ver a hombres practicando el ballet, pero en esta oportunidad hay una excepción, y es que Jesús Osorio nos comenta precisamente sobre cómo es la práctica para un hombre y la visión además que tienen para practicar el ballet. Bueno, en el caso del hombre, el hombre es completamente fundamental en el ballet. Hay que entender que hay una diferencia entre ser delicado a ser afeminado, que es lo que normalmente es lo que transforma el tabú, de que piensan que no, que el hombre tiene una orientación sexual distinta solamente porque baila ballet. No, en lo absoluto. Se requiere de fuerza, se requiere de entrenamiento fuerte. El hombre puede hacerlo. El hombre debería de tener en claro que el ballet no es para las niñas, sino el ballet es para cualquier público que tenga las condiciones y que desea hacerlo, porque no podemos privar a las personas solamente porque se coloque una etiqueta a algún tipo de rama o algún tipo de arte, menos en ese ámbito, porque el arte es completamente libre para cualquier persona. ¿En quién se inspira Jesús Osorio para esta disciplina? ¿Quién es su inspiración y quién es su ejemplo a seguir? Él nos lo comenta así. Bueno, tengo un bailarín venezolano que me conmueve mucho su historia, ya que fue un bailarín que empezó sin nada y terminó teniéndolo todo. Más allá de ser una inspiración, una motivación, es un ejemplo, un ejemplo para mí y así como para mí, para muchos bailarines hombres y mujeres. Lo que es, por ejemplo, Nelson Prieto, que es un bailarín reconocido a nivel nacional e internacional, que se esforzó, o sea, más que todo, por su esfuerzo, por su esmero, está donde está actualmente. Siendo un bailarín que salió de academias de aquí de Mérida para proyectarse a nivel internacional, como lo que es Cuba. Entonces, la verdad, considero que él es una, o sea, para irnos un poco más cercano, él es una de las inspiraciones para mí como artista. Música ¡Gracias por ver! 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 Llevarles a todos ustedes contenido de calidad y además mostrarles lo bueno que tiene nuestra ciudad y todo el estado. Entre tanto, quiero agradecerles a todos ustedes una vez más la gentileza de su compañía. Será hasta una próxima oportunidad cuando estemos nuevamente en algún rinconcito de nuestra ciudad llevándoles lo bueno de nuestra tierra. También quiero invitarles a todos ustedes a que sigan nuestra cuenta en Instagram, arroba AsíEsMéridaTV. Y también suscribirse en nuestro canal oficial de YouTube, AsíEsMéridaTV, para que usted pueda ver todos los episodios de nuestro programa. Queridos amigos, recuerden que así como eres tú, que así como soy yo, que así como es nuestra gente, AsíEsMérida. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. 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 Gracias.